Ha llegado el momento de decir algo que hace mucho quiero anunciar, he tomado una decisión muy importante para mí, después de tantos años en la radio y en la televisión, creo que es tiempo de salir, pero de salir al aire. Hoshi Santos y Edilenio Taktuk presentan Divertido con Hoshi, estreno nacional domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía por Color Visión.